Más locada y no mucho más No queda otra vuelta para darte No hay más ideas que valgan la pena Casi que no queda nadie a quien culpan Por cada cosa que te enseñan Hay veinte más para desaprender Por cada sábado que te la pusiste Una semana por recuperar Preguntando todo el tiempo La manera de escapar ¿Qué haría otro en tu lugar? ¿Por qué habría de haber otro en tu lugar? La reforma, la reacción Que cambie algo y que nada cambie Por cada sábado que te la pusiste Una semana por recuperar Preguntando todo el tiempo La manera de escapar ¿Qué haría otro en tu lugar? ¿Por qué habría de haber otro en tu lugar? Preguntando todo el tiempo La manera de escapar ¿Qué haría otro en tu lugar? ¿Por qué habría de haber otro en tu lugar? La manera de escapar